Universidad Santo Tomás Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Institucional de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. El día de hoy les mostraremos cómo fue el lanzamiento del doctorado en Derecho Público que ofertará esta seccional. Los dejo con el resumen de notas para el día de hoy. La Facultad de Ingeniería Civil, junto con sus semilleros de investigación, realizaron un audiovisual sobre cómo se realiza un cilindro de concreto según la norma técnica colombiana 550. Veamos el primero de los cuatro pasos a seguir. Elaboración de cilindros de concreto según norma técnica colombiana 550. La elaboración de cilindros de concreto es una prueba de la manipulación que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil aprenden e investigan en su proceso de formación académica. Por tal, mostraremos a continuación la elaboración de estos elementos fundamentales para la construcción de cualquier obra. Si los especímenes de concreto son bien elaborados de acuerdo con la norma, se puede garantizar su resistencia y usar como punto de comparación en dicha obra. Vamos a realizar tres cilindros tipo estándar, que consta de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Entonces vamos a explicar cómo va a ser el procedimiento según la norma de NTC 550 para elaborar estos especímenes. Pues con el objetivo de básicamente que la gente pueda, aprenda cómo se realizan los cilindros de concreto con una buena metodología y no se cometan errores en obra, básicamente. Primero que todo vamos a explicar cuál es la dosificación de cada uno de los materiales para poder hacer el concreto de los cilindros. Después vamos a explicar cuáles son las herramientas y los elementos que se necesitan para armar los cilindros. Y luego vamos a empezar con el armado, la fundición de los cilindros de acuerdo a los parámetros que nos especifican en la norma NTC 550. Esos son como básicamente los tres pasos. Las herramientas a usar son Un molde con un diámetro de 15,2 centímetros y una altura de 30 centímetros. Este debe ser de un material no deformable como el acero. Una varilla en acero, cilíndrica, lisa, de 16 milímetros de diámetro, longitud de 600 milímetros, cabeza hemisférica. Un martillo con cabeza de cuero de caucho, peso aproximado de 0,57 kilogramos a 0,23 kilogramos. Y algunas herramientas menores, tales como palas, palustres y cucharones. Es importante que rescatemos la responsabilidad de los ingenieros civiles ante una obra civil con respecto a la dosificación del concreto y cómo poder mirar la resistencia de estos materiales comparándolos a una menor escala. Los pasos para la realización de los cilindros son los siguientes. Paso 1. Alistado sitio de elaboración. Paso 2. Mezcla. Su elaboración depende de la dosificación y resistencia de los cilindros. Para este, casi es un concreto de 21 MPa para definir la cantidad de arena, grava, agua y cemento. Paso 3. Vaciado de la primera capa de concreto. Se colocan los moldes, apretado totalmente a sus tuercas y pernos, la primera capa, 100 milímetros, utilizando cuchara, pala o palustre, la cual debe moverse para garantizar la completa distribución del concreto en el molde y evitar la segregación. Paso 4. Compactación de la capa de concreto. Se dan 25 golpes con la varilla lisa en toda la superficie de la capa sin tocar el fondo con la varilla, para así lograr la homogenización de la mezcla y eliminar los agujeros de aire. Paso 5. Eliminación de huecos de compactación. Se dan de 10 a 15 golpes con el martillo de caucho en todo el perímetro lateral de la camisa, para eliminar los huecos de la compactación. Es importante no excederse en el número de golpes. Paso 6. Aplicación de la segunda y tercera capa. Se repite el mismo procedimiento de compactación y expulsión del aire de la capa 1. Paso 7. Enrasado y alistado de la superficie. Con la varilla lisa o regla metálica, se elimina el exceso de concreto en la superficie y se deja la superficie al ras con la de la camisa, de la manera más plana posible y sin agujeros. La idea de explicar cómo se forman estos cilindros es poder generar como una especie de ayuda audiovisual que pueda capacitar o informar a maestros, a otros ingenieros civiles o a otros estudiantes de cómo se elabora correctamente un cilindro de concreto, ya que los cilindros de concreto son básicamente la prueba fundamental para la calidad de concreto que se va a poner en la obra. Las principales características del semillero es que nos basamos tanto en proyección social porque nosotros lo que hacemos es capacitar a las personas para que hagan bien este tipo de procedimientos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en el semillero. Claro que sí, sí es para ingenieros y pues básicamente, bueno, los que se encargan de hacer los cilindros y hacer el control son los ingenieros en la obra, pero también ellos delegan a maestros de obra y pues también a los obreros como tal. Entonces, sí, que sirva más o menos de una mini capacitación para todos aquellos que necesiten elaborar alguna vez en su vida en su obra los cilindros de concreto, que son por norma obligatorios en toda construcción. Además de todo lo que tiene que ver con el área de las estructuras. Nosotros trabajamos lo que es esta parte esencial de una estructura que es como la composición de las edificaciones de las estructuras, los materiales y también pues ya más adelante lo que tiene que ver con todas las estructuras, las patologías, todo lo que tiene que ver básicamente con las estructuras es nuestro semillero de investigación. ¡Suscríbete al canal! Profesional Ingeniería electrónica Ingeniería mecánica Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Universidad Santo Tomás Con la conferencia denominada Ticotomía entre Derecho Público y Privado o una alfombra que cubre muchas cuestiones conceptuales distintas, las directivas de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, hicieron el lanzamiento oficial del nuevo programa de doctorado en Derecho Público que se ofrecerá desde el segundo semestre del año en curso. Bueno, a mí me parece siempre en primer lugar que un esfuerzo de esta clase debe ser aplaudido porque llegar a conseguir que un doctorado sea aprobado ministerialmente es un logro muy importante. Luego me parece que siendo el primer doctorado en Derecho Público del país, un doctorado de la región, esto puede tener un alto impacto en la mejora de las condiciones intelectuales, en primer lugar, de la formación de los juristas de la región, del país y por qué no también de otros países que estén interesados en el doctorado. Y la esperanza de que eso impacte en una mejora social a través de modificaciones del derecho que los juristas puedan hacer, munidos de las nuevas herramientas que aprendan en ese doctorado. La conferencia central estuvo a cargo de Guillermo Lariguet, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posteriormente, las directivas de la universidad ofrecieron un compartir fraterno en el edificio del antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán. La idea básicamente era mostrar, o problematizar, mejor dicho, la distinción entre derecho público y derecho privado. Es decir, la idea es mostrar que aunque hay una distinción entre ambos derechos, estos están hibridados muchas veces. Hay un fenómeno de privatización del derecho público y un fenómeno de publicización del derecho privado. Y a partir de esa problematización conceptual, traté de desgranar otras implicaciones. El nuevo programa tendrá una duración de cinco años, los cuales los tres primeros corresponden a seminarios y los dos últimos a trabajo en la tesis doctoral. El valor de la inscripción es de 200.000 y el costo del semestre de 10.500.000, durante los semestres de seminarios los dos últimos años. Una vez que termine de ver materias, el doctorando pagará el 30% del valor de la matrícula hasta terminar la tesis. Bueno, a mí me parece, en un punto me parece esperanzador, aunque muchos han pensado que el derecho era un obstáculo para el cambio social. Yo pienso que el derecho es una esperanza para el cambio social, en la medida en que los juristas se vuelvan cada vez más críticos, reflexivos de su sociedad y puedan plasmar eso en mejores normas para regular a la sociedad. Para información más detallada sobre este espectacular programa, los dejo con el video oficial del lanzamiento. Doctorado en Derecho Público Universidad Santo Tomás, seccional TUM Cuando se apresta a celebrar sus 20 años de existencia en el departamento de Boyacá, La Universidad Santo Tomás, seccional TUM pone al servicio de la región y del país el Doctorado en Derecho Público, un programa con el que la institución busca elevar el nivel científico del área del derecho en el país. Boyacá es un departamento eminentemente administrativo. El nuevo Doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, seccional TUM además de ser el único en el país, producirá un gran impacto a nivel laboral, académico y profesional, generando así el estudio a profundidad de esta rama del derecho. Generar nuevo conocimiento, producto del desarrollo de investigaciones, es el reto de los estudiantes y futuros doctores en Derecho Público, quienes producto de su proceso de formación posgradual, se transformarán en juristas capaces de interactuar en el medio, para buscar soluciones a los problemas actuales, relacionados con las actividades públicas del Estado y su relación con los particulares. El nuevo Doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, seccional TUM trabajará por la proyección social. La esencia también del Doctorado obedece a que la universidad ha estado comprometida con la proyección social, a que ha estado comprometida con la esencia de que la universidad sirva a la sociedad, de que sirva a la región y el doctorado que mayor fuente de ayuda, de promoción de la ciencia para la región que tanto lo necesita. Sí, y además de los programas necesita la construcción de redes académicas, que digamos son el resultado de la implementación de un programa como estos. Es decir, no bastaría que se montara el doctorado, que se impartieran las clases, que tuviéramos nosotros un buen número de egresados, si no se construyen redes de discusión de los problemas que se presentan en la localidad, pero estoy seguro que la dinámica del doctorado va a permitir que estos espacios de reflexión sobre lo local sean eficaces y se den a la vuelta de la esquina. La importancia para la región es que el Departamento de Boyacá va a acoger la atención de los juristas a nivel nacional e internacional. Y eso es de gran importancia, sobre todo para nosotros los estudiantes, para mostrar que Boyacá no solo se centra en su región, sino que Boyacá está buscando la integración prácticamente del país y si se puede pensar más allá del mundo. Un doctorado que articula la teoría con la práctica. La zona de Boyacá, la mayor fuente como ingresos de producción intelectual es el derecho público, porque los mayores empleadores, pudiésemos decir así, es el sector público. El derecho público ha servido desde la escuela del derecho público alemán clásico, por ejemplo alemán, que permitía llevar teorías a la práctica para el mejor desenvolvimiento de la administración pública. El doctorado es la fuente de la ciencia, de la investigación, para que se produzcan teorías fuertes en derecho público, para mejorar la administración pública y de la administración pública se puedan resolver problemas de pobreza, desigualdad, inequidad en el departamento. El doctorado en derecho público se constituye en un nuevo aporte de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, al desarrollo y la mejora de las condiciones de calidad de vida de la sociedad boyacense, entre las que también se cuentan la acreditación de alta calidad de la Facultad de Derecho, la indexación de dos revistas científicas, el ofrecimiento en la actualidad de cuatro especializaciones y cuatro maestrías, la formación de más de 1.438 egresados de pregrado y 717 en posgrados que se destacan en el concierto regional y nacional por su impronta tomasina, representada en el humanismo y la ética que los caracteriza. El doctorado en derecho público de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, nace de una facultad en continuo crecimiento y proyección. La exigencia es el primer requisito que debe tener un posgrado y es lo que nos ha venido inculcando la Santo Tomás. La exigencia en la investigación, desde donde realmente se solucionen conflictos sociales y que se encaminen al contorno que actualmente nos rodean, es el primer requisito para mantener una muy buena investigación por parte de cada uno de los programas que oferta la Facultad de Derecho. La universidad pensó, y la Facultad de Derecho pensó, en la relación necesaria que debería haber entre pregrado y posgrado. Una persona no estudia solo un programa de derecho, lo que estudia es derecho en sí, una ciencia, y como ciencia pues hay unos pasos de evolución científica, llamándolo así, o de provisión intelectual. Y pensando en esa provisión intelectual, se proyectó desde el 2007 entender que la universidad tenía, o la Facultad de Derecho tenía una provisión hacia las especializaciones, hacia la maestría. El paso fue interesante, seis especializaciones, cuatro maestrías, que son las que soportan hoy por hoy el doctorado en Derecho Público. El doctorado en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, nace como el único programa de ese nivel en la región, y su aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional, se logra por la madurez investigativa, académica, administrativa, de proyección social e internacionalización de la institución. Y gracias a la labor continua y coordinada de docentes, estudiantes, egresados, empleadores y administrativos del primer claustro universitario de Colombia, en su seccional de Tunja. Pues le permite a uno, como hijo de la casa, primero confiar en el hogar académico que tuvo, y generar buenas expectativas sobre un futuro profesional al interior de esta casa de estudios. La Universidad Santo Tomás piensa en el departamento, entonces se siente usted orgulloso de ser boyacense y de ser un estudiante tomasino. El objetivo de ahora como profesional es ser magíster y aún más ser doctor. Doctorado en Derecho Público Universidad Santo Tomás, seccional Tunja Profesional Derecho Arquitectura Contaduría Pública Administración de Empresas Administración de Empresas Universidad Santo Tomás, seccional Tunja Experiencia y Calidad Depresa Fuerza Secostat Revolución Para este primer semestre de 2015, la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, junto con la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de nuestra seccional, recibió una gran cantidad de intercambistas, con el objetivo de que cumplan unos requerimientos académicos y enriquezcan más su cultura en nuestro país. Un total de 41 estudiantes de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, cursarán sus estudios en el presente semestre en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú. 21 de ellos fueron becados por los convenios académicos de movilidad. De la misma manera, 5 estudiantes de las Facultades de Derecho y Negocios Internacionales realizarán el programa de Sígueme Tomasino, en el marco del cual cursarán un semestre en las sedes y seccionales de Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio. Gracias al apoyo de mi universidad, también logré este intercambio, hice una buena estadía aquí, la verdad, ¿qué más? Pues no sé, la verdad es que lo que más me motivó fue eso, el conocer personas de muchos países, pues creo que es algo esencial para mi carrera porque son establecer relaciones y eso es una de las cosas que más me motivó. Además, Colombia se me hace un país súper interesante, súper interesante, que cada vez me sorprende más. Un intercambio, digamos, fue ya una meta que me propuse a principios de la carrera, ni bien inicio de la carrera fue una meta que me dije, bueno, quiero realizar un intercambio. Cuando ni bien inicio de la carrera veía un intercambio como algo muy complejo, complicado de realizar o que solamente llegaba a tener un intercambio aquel estudiante con un promedio 9,90 o un promedio 10 y la verdad que hoy estando acá me doy cuenta que eso no es así, porque justamente además de lo académico hay una cuestión que es igual o más importante que la academia y eso es el intercambio cultural. Asimismo, la Usta Tunja recibe a 20 estudiantes extranjeros provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y México. 18 de ellos cursarán en este claustro universitario un semestre académico. Un estudiante de la Universidad Central de Chile, quien realizará su práctica empresarial en el Departamento de Talento Humano y un estudiante de la Universidad de Colima de la Escuela de Mercadotecnia, realizará su doble titulación con la Facultad de Administración de Empresas. La gente, sin dudas que la gente, la amabilidad que tiene el colombiano con el extranjero, la amabilidad que recibí en esta universidad, la amabilidad de la gente en la calle, en la residencia en la cual vivo, el resto de estudiantes de la Santo Tomás en la residencia en la cual estoy, la verdad que es algo que no tiene precio y no sé la verdad cómo explicarlo, porque es una calidez y una apertura al extranjero que no sé si en Argentina y en muy pocos países latinoamericanos se encuentra como se lo encuentra en Colombia. En nivel académico me agradan mucho mis clases, he aprendido muchas cosas, cosas que no había hecho en México. Tal vez tengo conocimientos previos que es del comercio, que es mi carrera, de México hacia el mundo, pero no de Colombia hacia el mundo, entonces eso se me hace súper interesante en cómo ven esta forma. De la misma manera, este grupo de intercambistas fueron el centro de atención de la feria de movilidad realizada en las diferentes universidades del departamento. Veamos. El próximo 5 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en el patio central de la sede centro, se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Movilidad Universitaria, el cual realiza semestralmente la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, ORI. Voy a utilizar una palabra muy colombiana, súper chévere, porque creo que ese festival hace que no solamente, lo que decía anteriormente, no solamente vas a conocer a colombianos, vas a conocer gente de todos lados del mundo y que van a tener las mismas expectativas que tú. O sea, van a estar interesados en conocer de ti y tú vas a conocer mucho de todos los países. Y en ese tipo de actividades te das cuenta del potencial que hay en Latinoamérica, de lo que tiene México, de lo que tiene Perú, de lo que tiene Chile, de lo que tiene la misma Argentina, de lo que tiene Brasil, Paraguay, etc. Desde México hacia abajo. Y en realizar un intercambio no necesariamente tendrás que ir a Norteamérica o Europa o Asia. Acá dentro de Latinoamérica hay mucho por hacer y hay mucho por explotar. La programación incluye muestras gastronómicas, artísticas y culturales. Se podrá conocer más acerca de los países, sus sistemas académicos y universidades de donde provienen nuestros estudiantes de intercambio. Además, los operadores de servicios de estudios en el exterior darán a conocer su oferta académica. Toda esta parte que es tan cultural es un enriquecimiento que la verdad, pues ojalá que lo celebro y ojalá que siga. Lo quisiera incluso transmitir a mi universidad porque yo no había visto nada, algo parecido en mi universidad y pues la verdad es algo muy importante para los intercambistas. Ese mismo día se impartirán charlas informativas para becas ofrecidas por Colfuturo, YMCA, Campamentos de Verano y CETEX Alianza del Pacífico en los auditorios San Raimundo de Peñafort y Bicentenario. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Si quieres más información sobre nuestro claustro universitario, visita nuestra página web www.ustatunja.edu.co y no olvides seguirnos en Twitter en arroba ustatunja y arroba zoomcanaltv. Hasta pronto. Más cerca de lo que quieres.